Paz y bien queridos hermanos, hoy viernes de la cuarta semana de Pascua, seguimos meditando con la palabra de Dios en el Salmo II. Yo mismo he establecido a mi Rey en Sion, mi monte santo. Voy a proclamar el decreto del Señor. Él me ha dicho, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Hermanos, al transcurrir este día, tenemos que seguir recordando que somos hijos de Dios. Por tanto, cada día tenemos que aprender a vivir como tales, aprender a asumir esa dignidad que Dios nos ha dado en la persona de Cristo, su Hijo amado. Somos hijos. San Juan nos dirá casualmente, y lo somos de verdad. Por tanto, actuemos como tales. Señor, desde el fondo de mi corazón quiero y necesito descansar en ti. Necesito dormir profundamente, sabiendo que todas las cosas dependen de ti, que nada se mueve sin tu voluntad, que tú estás a mi lado, y que todo en mi vida lo controlas tú. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Que Dios nos proteja mientras dormimos, y que María, nuestra madre, vele nuestro sueño. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.